Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador electo de Michoacán, indicó que investigará al gobernador actual del estado, Silvano Aureoles Conejo, y a sus funcionarios. Esta mañana, Alfredo Ramírez, virtual gobernador del estado, respondió a los señalamientos que Silvano Aureoles hizo en su contra, donde lo señaló como ganador de las elecciones por injerencia del crimen organizado y recalcó los nexos que, presuntamente, Ramírez Bedoya tiene con el crimen. Ramírez Bedoya señaló que los vínculos son inexistentes y que esas declaraciones fueron dadas para llamar la atención. Indicó que es un hecho que investigará a Silvano Aureoles y a su gabinete por la falta de claridad en los recursos obtenidos mediante una deuda de 4 mil millones de pesos. Los vamos a investigar. Se va a investigar la deuda de 4 mil millones de pesos, que es la última deuda y no sabemos en dónde terminaron esos 4 mil millones de pesos. No va a haber impunidad. Si lo que quieren es negociar la impunidad, no la va a haber, declaró Ramírez Bedoya. Por último, el morenista señaló que el legado que Silvano deja es inseguridad, feminicidios, falta de inversión y homicidios. Reporto para 90 grados, Manuel Heredia.